Quiero decir lo que pienso Lo que siento en lo profundo De mi ser como mujer Quiero decir lo que muchas De mis abuelas callaron O las que fueron calladas Por querer la libertad Cuántos años han pasado De desigualdad perversa En la casa, en el trabajo Y en la cama sin placer De nada sirven las leyes Los decretos, la justicia Si no vencemos prejuicios En contra de la mujer La respuesta es el respeto La respuesta es la igualdad Que respeten nuestro cuerpo Que respeten nuestra voz Que respeten mi deseo Cuando yo digo que no Que no me levanten la mano Ni me levanten la voz Hemos parido los hijos Que los demás han querido Con temor al porvenir Hemos visto pasar siglos Mancilladas desde niñas Abusadas, calumniadas Señaladas ante Dios Quieren que sigamos siempre En el papel de sumisas Como la mujer perfecta Sonriente, esclava y feliz Se le escoba la cocina De la cocina a la plancha Sin horario ni salario Maltratada es la mujer La respuesta es el respeto La respuesta es la igualdad Que respeten nuestro cuerpo Que respeten nuestra voz Que respeten mi deseo Cuando yo digo que no Que no me levanten la mano Ni me levanten la voz La respuesta es el respeto La respuesta es la igualdad Que respeten nuestro cuerpo Que respeten nuestra voz Que respeten mi deseo Cuando yo diga que no Que no me levanten la mano Según un estudio que se hizo en el país 78% de los jóvenes de ambos sexos En República Dominicana Entiende que revisar el celular De su pareja No es una forma de ejercer violencia Pero además 81% de los jóvenes De este país dijeron Que cuando una mujer dice que no Quizás quiso decir que sí Son las formas Los prejuicios también Están en evidencia En ese estudio que hizo Oxfam Que sustentan la violencia En la República Dominicana Es de raíz que hay que cortarla Y por eso yo pongo esta canción Y he comenzado toda esta semana Con este tema de Elena Gadea Que es mis derechos de mujer Así que director Vamos a repetirlo Porque hoy es el último día Déjenme decirles Les voy a comentar Que yo me siento muy bien Me llamaron de los tigres del Licei El martes estaremos allá Y esa canción va a sonar Vamos a tirar la bola Del equipo del Licei ¿Oyeron eso? Ah, voy a ensayar Sí, a practicar Para el martes Ay, si van mujeres Invitando mujeres Están Los El equipo del Licei Está contra la violencia En perjuicio de las mujeres Así que eso va a ser el martes Y yo estoy más que feliz De esa invitación Me siento muy honrada Además que mi equipo Es mi equipo Entonces He compartido ya con ellos Esta canción Escúchenla de nuevo Quiero decir lo que pienso Lo que siento en lo profundo De mi ser como mujer Quiero decir lo que muchas De mis abuelas callaron O las que fueron calladas Por querer la libertad ¿Cuántos años han pasado De desigualdad perversa En la casa, en el trabajo Y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes Los decretos, la justicia Si no vencemos prejuicios En contra de la mujer La respuesta es el respeto La respuesta es la igualdad Que respeten nuestro cuerpo Que respeten nuestra voz Que respeten mi deseo Cuando yo digo que no Que no me levanten la mano Ni me levanten la voz Muy buenos días Muy buenos días Para todos y todas Los que están en sintonía A esta hora de la mañana A través de Teleradio América 45 O 12 Dependiendo su señal de cable A los que están Por supuesto En nuestras redes sociales En mi canal de Youtube Estaré transmitiendo en vivo La marcha del día 24 de noviembre Estaremos en la marcha Desde las 9 de la mañana Va a ser una marcha Donde uno espera Mucha gente Pero además Con muchísimas actividades Hay artistas Trabajando por el éxito De esta marcha Ahí tenemos Las personas Que están conectadas A esta hora de la mañana Dice Bueno vamos a saludar A los que están Miguel Ezequiel Santos Dice vamos al mambo Vamos al mambo Jorge González Saludos desde Nueva York César Elena Vargas De Faña Dios la bendiga Gracias por acá Saludos desde Santiago Paliluya también Buenos días Xiomara Rivera Buenas tardes para ella Ya desde Granada Siempre presente Con la cosa como es Ana Corporan Feliz inicio del fin de semana María Dice esa canción Es dedicada a los verdugos Bueno esta es una canción Dedicada a todo el mundo Porque hay que cimentar Una nueva cultura Cándida Campos Buenos días Edith Buenos días Cándida Buenos días Sayanelis Mira dice Carosa Wow Muy bien Eso es por lo de Licei Buenos días Desde Toledo España Fátima López Y hay alguien que dice Licei No dice María Bueno Yo soy de Licei Entonces que es broma Ariel Fornari Dice saludos Buenos días Mucha gente saludando A Licei Leoris Galván Desde Bueno está también En Estados Unidos Dame ver José Gramonte República Oriental De Uruguay Vaya Está en Uruguay Daniel Está en Carolina Del Norte Pablo Orito Nueva York Nueva York También Robles María Dice que ella es Del escogido Buenos días Berta Y José Bueno salud A todos y a todas Así comenzamos esta mañana Ayer Se dio a conocer La encuesta Barómetro de las Américas Que mide la cultura Política En la República Dominicana Que piensa la gente De la democracia Que piensa nuestra gente De las instituciones Cuanta confianza Tiene en la democracia Cuanta confianza Tiene en las instituciones Que piensa de la violencia Se siente o no Segura en la calle Como ha sido El transitar De estos años En el criterio Que la gente tiene Incluso Les pregunta Que piensan De un posible golpe De estado Ahora que tenemos Regímenes militares O militares Que le dicen Al poder civil Como ocurrió en Bolivia Que debe hacer Bueno todos esos criterios Están ahí En una encuesta Que ha sido ya Una tradición Y que nos permite Echar una mirada A como va cambiando El pensamiento De nuestro pueblo Incluso en esta edición Analiza Las redes sociales Quienes participan En las redes sociales Como lo hacen Que piensan Tan importante Que es Quien ha trabajado Esta encuesta Por República Dominicana Desde estos Esta última década Es Rosario Espinal Rosario Espinal Es socióloga Y para mi es un honor Que ella esté Esta mañana aquí Para que hablemos De eso Para que hablemos De cuáles son los hallazgos De cómo va este país De cómo ve la democracia Incluso De cómo ve Las ejecutorias Del actual gobierno Nos vamos a una pausa Y cuando regrese Estoy con Rosario Espinal De cómo ve la democracia